¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Fabiana? Y un saludo a la UDIAN. ¿Qué tal? Bueno, ingeniero, muchas gracias por este contacto. Gracias. A ver, yo lo decía ahí, la Justicia Federal ya tiene la causa en sus manos, se baraja muchas hipótesis, se está investigando a ver qué puede haber en el contenido de los celulares que se han secuestrado, ¿no? Que hasta donde sabemos son aproximadamente 20. ¿Cómo es el procedimiento en este tipo de casos? ¿Qué es lo primero que se tiene que buscar? Bueno, en esta causa en particular lo que tenemos que tener cuidado son dos cosas, ¿no? Primero que hubo una intervención, digamos, fallida de la policía de la provincia, entonces nosotros cuando tenemos que trabajar con evidencia recopilada, prestamos mucha atención cuando viene, por ejemplo, la de mayor calidad es aquella que es secuestrada sin que aquel de quien uno lo va a retirar tenga un conocimiento previo, se le dice inaudita parte, ¿no? O sea, no sabe que se le va a acceder a él y se le va a retirar el elemento. En este caso ya no hay un lado, como les decía, por el tema de la intervención de la policía, segundo con la notoriedad que tuvo la causa, digamos que quedaron de sobrealerta la mayoría de las personas que podrían estar sospechadas. Puede haber gente a la que le haya sorprendido, pero la mayoría quedaron de sobrealerta. En este caso, eso perjudica un poquito lo que es la calidad de la recopilación, porque nosotros cuando empleamos herramientas forenses, hay una que es, digamos, la que usamos prácticamente todos los peritos en instancias así oficiales, que es el UFED, un equipo, un dispositivo de origen israelí de la firma Celebrate, o bien otro similar que se llama Gritei, que son herramientas que pueden ir más allá de todo lo que podría estar eventualmente con el borrado normal que hace un usuario informático. Cuando nosotros borramos nuestros archivos, en realidad lo que le estamos diciendo, ya sea a la computadora o al teléfono, es este espacio puede ser sobrescrito, no es lo que se llama un borrado seguro, que es sobrescribir encima para que no queden rastros. Todo lo que está así con el borrado convencional se puede recuperar. Ahora, si se aplicó algún tipo de programa de borrado seguro, hay unos cuantos, y no es de James Bond eso, uno lo puede descargar desde la plataforma donde baja los programas para su teléfono, ahí se complica un poco más. Pero, sin perjuicio de ello, los teléfonos tienen muchas posibilidades, no solo de lo que es la información que nos brindan, como son los contenidos de texto, propiamente dicho, o de audio, o video, sino que también hay, por ejemplo, lo que es el entrecruzamiento de llamadas, el entrecruzamiento de mensajes, los recorridos que hizo la persona con el teléfono, los tiempos muertos del teléfono, tiempos muertos se entiende a aquellos, o bien que estuvo apagado, o bien que estuvo prendido, y que o no recibía llamados, o que cuando los recibía no los atendía. Todo eso nos va configurando algo que se llama la línea de tiempo de la investigación. Entonces, sumando los distintos elementos, si bien puede haber, como decíamos, por las características de esta causa, muchos de ellos que hayan sido borrados, o incluso adulterados, porque ustedes recordarán que, por ejemplo, en la causa, la que fue de Zabac Montiel, hubo hasta teléfonos que desaparecieron, o que se sabe claramente que fueron modificados, etc. Más allá de todo esto, siempre son herramientas ricas. En algunos casos nos dan pruebas que nosotros decimos son indicios vehementes. ¿Qué quiere decir? Indice, obviamente, que a nosotros los peritos nos permite decirle con cierta categoría al magistrado, mire, esta prueba realmente parece convincente, es algo por lo cual usted puede avanzar tomando una decisión. Y hay otros que son, ya sea por la adulteración, o por lo precario de lo que es la recopilación, o porque, por ejemplo, hay un mensaje recibido, pero no se tiene bien en claro el dispositivo, a quién corresponde, etc., son indicios que nos permiten generar líneas de investigación. Lo bueno de la situación actual es que, al intervenir las fuerzas federales y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, tanto las fuerzas federales, particularmente Policía Federal y Gendarmería, como sí también el Ministerio Público de la Nación, que tiene un laboratorio muy importante, se llama la BATIC, son gente con mucha experiencia para poder ir al fondo de estos teléfonos. O sea, hay muchas técnicas, entre comillas, de borrado seguro, o sea, que permitirían eso que decíamos de tratar de eliminar los datos, que no son del todo efectivos y que uno les puede acceder de otro lado, o es que hay que usar datos. Con respecto a esto que nos cuenta, porque hay una pista o un indicio que se da, particularmente de ese almuerzo que tuvieron ahí en la casa de la abuela de Loam, de que alguien habría tomado una foto y le habría reenviado un tercero, casi como mostrándole un catálogo, diciéndole cuál de los chicos querés, lo que se surge por lo bajo, ¿eso se podría detectar si es que se borró la foto y a quién se la envió? Bueno, a veces las técnicas de borrado eliminan el archivo, pero quedan lo que llaman las cabeceras del archivo, o sea, hay determinadas cosas que uno al menos podría decir, bueno, no está el archivo, pero por qué esta persona en el medio del almuerzo sacó una foto, no la compartió con nadie de la mesa y sí la eliminó, eso es un indicio. Y de lo que pasó, digamos, con respecto a la motivación del almuerzo, ustedes recordarán que se habla de que la abuela, para darle gracias a San Antonio por haber recuperado su teléfono, por lo cual invitó a todos a almorzar a su casa, hay una cuestión que al teléfono de la abuela le corresponde también dentro del peritaje, ¿qué es lo que hace uno cuando no encuentra el teléfono? Le pide a alguien de confianza que lo llame, eso lo hacemos todos, ¿no es cierto? Bueno, ese teléfono de la abuela tendría que tener las suficientes llamadas perdidas en un tiempo en el cual el teléfono no tuvo comunicaciones activas, o sea, si el teléfono está perdido, es lógico que no haya atendido llamados y que a la vez no haya generado ni llamados ni mensajes. Ingeniero, Fabián Orqueda le saluda, ¿cómo está? Sí, Fabián, encantado y un gran gusto. Igualmente. Usted hablaba de la línea del tiempo en cuanto a la investigación. Si estas personas han puesto el teléfono o su teléfono modo avión y sin ubicación, ¿lo mismo lo pueden rastrear? Bueno, cuando uno... el tema de la ubicación, nosotros tenemos dos formas diferentes. Una es la ubicación, la geolocalización por el empleo del dispositivo GPS del teléfono, pero el otro es por la apertura de antenas, o sea, cuando uno va avanzando, el teléfono va cambiando de antena dentro de la red. Ustedes habrán visto que las compañías telefónicas tienen en distintos lugares. Uno va avanzando y automáticamente, sin que uno lo piense, va cambiando. Ese registro lo tiene el prestador telefónico, es confiable, no es tan preciso como el GPS, pero dentro del registro, dependiendo de las características de lo que es el sistema de antenas de cada compañía, que no son todos iguales, en algunos, en los más avanzados, le dice el nivel de señal que tenía respecto a una antena y respecto a otra. ¿Esto qué es lo que permite? Hacer una triangulación que da una precisión relativamente aproximada, ¿no? O sea, estamos hablando muchas veces en el orden de una distancia menor a los 250 metros. Eso si el teléfono está... si no está en modo avión. Si está en modo avión, hay teléfonos que en modo avión igual adquieren Wi-Fi. Ustedes lo habrán visto, que algunos de los teléfonos nuestros, capaz uno lo pone un minuto en modo avión, no sé ustedes, porque están en el aire, lo que sea, y de repente el teléfono toma el Wi-Fi y igual se comunica. Hay otros que no, que en modo avión no hay ninguna comunicación. Pero hay una cantidad de elementos que uno puede analizar dentro de lo que es la propia estructura del teléfono, que son los registros, y de repente uno puede decir, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual esta persona casualmente, no sé, desde el momento de la desaparición de la criatura y por el término de dos horas, puso en modo avión el teléfono, por ejemplo, ¿no? Porque hay cosas que no harían a la coherencia, ¿no? Exacto. Se supone que si desapareció una criatura, uno, más que ponerlo en modo avión, se agotaría haciendo llamadas, ¿no? Ingeniero, me parece a mí que puede resultar un dato importante, con respecto a la pareja, ¿no?, que están siendo apuntados, ¿no?, el excapitán de navío y su mujer. Y la funcionaria. Exactamente. Supuestamente se retiran y se van a la casa a ver el partido de River, es lo que dicen. Ahora, si se detecta que, como se sospecha, y como hay algunos videos de los vehículos en los que se movilizaban, que no se fueron a la casa, sino que se fueron a otro lado, ahí también hay una prueba importante para determinar qué hicieron. Claro. Hay una cuestión que se llama los indicios con corda. Esta gente, digamos, están sospechados también, no solamente por las actitudes extrañas, sino también por la identificación de los canes, o sea, los perros sabuesos, y también hay una cantidad de elementos. Los celulares de ellos, si hubieran sufrido modificaciones, que resulta factible pensarlo, ¿no? Realmente, más allá de la falta de lo que nosotros llamamos una prueba de cargo positiva, o sea, que realmente los incrimina, abre a una sospecha bastante importante. Esta gente ha hecho una serie de movimientos que todo eso se puede analizar. Igual no es la única línea investigativa, ¿no? Yo creo que hay una... están compitiendo, digamos, está muy bien, la tía que denuncia abre una línea de investigación o ratifica una línea de investigación, pero a la vez ella está dentro de otra línea de investigación que los que están investigando, perdón la reiteración de la palabra, no pueden descartar, y es que estén cubriendo otra persona con el real motivo, ¿no? Como puede ser abuso seguido de muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí a veces, lamentablemente nos pasa en algunas causas, que el principal sospechado, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero se puede llegar a dar, que el principal sospechado es precisamente sospechado no por ese delito, sino por otro delito en curso. Entonces, a veces está sospechando qué es lo más grave, ¿no? Ingeniero, con respecto a la medida que se ha resuelto ahora por parte de la Justicia Federal, que tuvo que llegar la causa a la Justicia Federal para que se decida peritar los celulares, pasaron dos semanas hasta que eso se determinó, se perdió tiempo valioso. Bueno, hay una frase famosa de Edmund Local que dice el tiempo que pasa es la verdad que huye. Lamentablemente esto, en las dos primeras, yo en mis clases siempre digo la ley del, yo la llamo así, ¿no? La ley del oro, la plata y el plomo. Las dos primeras horas son de oro. Está toda la información, prácticamente es imposible que alguien haya modificado algo. Está toda la información fresca y disponible en muchísimos lugares. Después, los dos primeros días son de plata, ¿no es cierto? Hay gente que ya pudo hacer alguna pequeña estrategia defensiva, borrar algo, tratar de generar algo, pero todavía hay retención de información. Claro. Y después de las dos semanas ya es de plomo, ¿no? En moverlo es imposible. Y acá, la única ventaja que hay dentro de lo que es la investigación es precisamente que el gran accionar de la prensa, que no dejó que el tema decaiga, esto me da la impresión, ¿no? Sí. 33 años que hago pericias, me hace acordar mucho a lo que fue el caso de María Soledad Moral. Mire usted, no es la primera persona que nos lo dice al aire. Bueno, no lo había escuchado porque trato muchas veces de no, digamos, de escuchar la noticia pura, ¿no? Sí. Pero es así. De hecho, hablamos con la gente de la Alameda, esta agrupación que está trabajando, y ellos nos dijeron, es muy igual al caso que usted nos acaba de mencionar. Sí, sí, en las consecuencias va a ser muy igual. Porque esto va a generar, esto es un shock importante a lo que es las situaciones de encubrimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Ingeniero, ha sido muy amable, muchísimas gracias por toda la información. Un gran gusto y un saludo a su audiencia del Jardín de la República, de uno de los lugares más maravillosos que tiene nuestra hermosa parte. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, que tengan buen día. Un abrazo para todos, gracias. Hablábamos con el perito informático Marcelo Toroco.